Nivel avanzado, ya nos vamos retirando, ¿no? Ya estamos cumpliendo este gran objetivo de llevar este curso avanzado. Muy buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Acenet, estimada Ali, ¿cómo está? Un gusto tenerla en la clase. Ahora sí, a ver, confirmenme si ya se logra visualizar. Estimado Gary, ¿cómo está? Muy buenas noches, estimada Kristen, estimada Evelyn. Y sí se ve, me dice, ya me confirmaron que está todo correcto. Entonces, vamos a empezar porque el tiempo nos va a quedar así corto, estimado Pedro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ahora sí, miren, quiero que todos abran ya su documento, el material de la clase número 5. Y vamos a empezar ya con la programación. Recuerden que ya tenemos que estar programando en macros, ¿ya? El día de hoy vamos a programar, a conocer algunas declaraciones de variables en macros, vamos a ver algunas sentencias y también vamos a crear nuestros formularios, ¿ya? Así que vamos por el primer ejercicio. Vamos todos al primer ejercicio, ¿ya? Ahí les tengo el primer ejercicio. El segundo ejercicio que lo estamos viendo en la clase pasada, ¿no? Nos estaba analizando un poco ahí el código. Luego tenemos el ejercicio 3. Y por último tenemos el ejercicio 4. Así que, por favor, vamos, empecemos con el ejercicio número 1, ¿ya? Quiero que hagamos lo siguiente. Miren, en el ejercicio número 1 me están indicando que tengo que crear una macros mediante el editor para que en esta celdita que está aquí ingresar, ingresar mi nombre. Al hacer un clic en este botoncito 1, se tiene que ingresar mi nombre. ¿Cómo lo hacemos a través de la programación? Vamos a hacerlo. Miren, todos tenemos nuestra pestaña programador. Así que, por favor, nos dirigimos a la pestaña y seleccionamos el editor, ¿ya? Vamos al editor de Visual Basic. Clic, clic y ahí está chiquitito, ¿no? Ahí está. Este es el editor de Visual Basic. Clic, acá tienen, miren el cuadrito, lo voy a poner más arriba para que lo vean. Listo. Aquí está todo el editor. ¿Cómo me doy cuenta? ¿O qué cosas es lo que contiene mi editor? Ya lo voy a prender acá mi Point of Fix. Empezamos de arriba hacia abajo, ¿ya? En la parte superior tengo las diferentes opciones, ¿no? Archivo, edición, ver, insertar, formato, depuración, ejecutar, herramientas, complementos, ventanas, etc. Son las diferentes opciones que voy a estar utilizando en mi editor. ¿Qué más? En la parte inferior tengo mis herramientas, ¿ya? Para guardar, para insertar un nuevo módulo, para insertar un formulario, para ejecutar, para pausar, para poder utilizar estas herramientas al momento de generar mi código o estar trabajando con mi formulario. ¿Qué más? Acá también tengo una pequeña ventanita. Ahí está, ¿no? Una pequeña ventanita donde logro visualizar todas las hojas que tengo en mi documento, en este archivo Excel. Miren, yo tengo una hoja que dice Excel avanzado, una hoja 2 que dice presentación, mi hoja 3 en la que nos estamos ubicando, que tiene como nombre ejercicio 1, mi hoja 4 dato, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4 y la hoja de trabajo que es el Tish World Book. Ahí está, ¿no? El Tish World Book es la hoja de trabajo. Muy bien. Ahora sí, estamos conociendo un poquito, ¿no? De esta interfaz donde vamos a estar en estas últimas sesiones. Cuando yo deseo salirme de este editor de visual, puedo hacerle un clic en la X, cerrarlo o simplemente clic en esta X de Excel, clic y me regresa a mi hojita. En esta hoja, que es ejercicio número 1, deseo que en esta celda se inserte mi nombre al hacer un clic en el botón 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Podría programar dentro de la hoja. Como ustedes observan, tengo acá mis hojas. Estas hojas, ¿sí? Yo puedo programar una macro para que se ejecute solo en esa hoja. Pero mejor es trabajar las macros mediante módulos. ¿Qué son los módulos? Los módulos son donde nosotros podemos programar las macros y estas se pueden ejecutar en diferentes hojas o diferentes libros. ¿Ya? Pero mis, acá no tenemos ninguna hoja, nada que diga módulo. Lo vamos a crear. ¿Cómo creamos el módulo? Observamos esta carpetita que dice Microsoft Excel. Clic, miren esta carpetita. Luego anticlic o clic derecho. A ver, a ver. Anticlic o clic derecho. Ahí está, ¿no? Alternar carpetas, imprimir. A ver, no quiere salir claro. Déjenme. A ver. Si no, nos vemos acá. Insertamos un módulo. A ver, a ver. Si por algún motivo yo le hago un anticlic o clic derecho y no me aparece la opción para insertar módulo. Aunque acá está, ¿no? Ya estaba, estoy ciega, ya no estoy viendo bien. Podemos insertar dos formas un módulo. Desde la carpetita Microsoft Excel, anticlic, insertar y ahí tenemos para insertar un módulo. ¿Ya? Y si no, a través de este comandito, miren acá, este comandito, clic en la flechita y también podemos ingresar un módulo donde programamos nuestras macros y desde la cual podemos ejecutarlo en cualquier hoja o libro. ¿Listo? Entonces, seleccionamos módulo y mira que se crea una carpetita que dice módulo y ahí está mi módulo para yo programar. ¿Listo? Para yo programar. Ahí está. Todos estamos en módulo. ¿Hemos podido crear nuestro módulo para empezar a trabajar? A ver, ¿qué me dicen? Sí, no. A ver, Karen me dice, ¿dónde voy, Miss? No tengo Visual Basic. Ah, ya. ¿No tienes la pestañita? A ver, ¿no tienes la pestañita que dice programador o desarrollador? Sí. Acá, miren, Visual Basic está dentro de la pestaña programador o desarrollador. Hace dos clases lo hemos activado, ¿no? Si es que no lo tenemos, ¿no? Por algún motivo no tenemos la pestaña programador, la activamos haciendo un anticlic o clic derecho en cualquiera de nuestras pestañas. Anticlic o clic derecho. Personalizar cinta de opciones. Y cuando me sale este cuadro, mire que acá dice pestañas principales. Voy a buscar una que se llama programador o desarrollador. Seguramente va a estar desactivado. Lo que tiene que hacer es activar la pestaña y le da en aceptar. ¿Ya? Le da en aceptar y automáticamente va a mostrarse la pestaña programador. Y ahí va a tener el comando Visual Basic. ¿Ya? A ver. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Puede repetir? Muy bien. Lo único que hemos hecho es irnos a la pestaña programador. Seleccionamos Visual Basic. Y ahí vamos a ver el entorno, ¿no? Del editor. Vamos a crear un módulo. ¿Por qué? Porque en estos módulos vamos a crear nuestras macros que vamos a poderlo ejecutar en cualquier hoja de mi libro o en cualquier libro. Si es que tuviera varios libros abiertos, también los podría ejecutar desde aquí. ¿Ya? O si desean, pueden trabajar en una hoja en específico. Pero, ojo, solo se va a ejecutar en esa hoja en particular. ¿Ya? Para crear un módulo, nos vamos acá. ¿Ven este comandito? Es un cuadradito color amarillo. Clic y seleccione módulo y se va a insertar. ¿Ya? Módulo y se va a insertar acá su primer módulo para que empecemos a trabajar. ¿Listo? A ver. Todos estamos aquí. ¿Sí? También el control 11, claro que sí, para el atajo de teclado y se abre también. ¿Listo? ¿Cómo hago para que aparezca la ventana proyecto? La ventana esta de acá no tenemos. A ver. Si por algún motivo esta la cerré, ¿no? Clic. No tengo mis. Entonces, me voy a la opción de ver, ¿sí? Ver. Aquí, clic en ver y selecciono explorador de proyectos. Clic y me va a salir. ¿Ve? Si por algún motivo no tengo esta ventanita a mí, se cerró o no hay, me voy a la pestaña ver, que está en la parte de arriba, ver. Y ahí selecciono explorador de proyectos. Si deseo, también activo la ventana de propiedades, que es esta de acá, ¿no? Y ahí abajito también lo pongo. Si deseo. Pero, ¿sí? De preferencia tenemos que tener activo la ventanita de explorador. ¿Ya? Y ahí se puede ver mis hojitas y el módulo que acabo de crear. ¿Listo? Ahora, ¿sí? A ver, Alexia, Rosario, me dice, no me sale. ¿Qué parte no te sale, Rosario? A ver, por acá voy a... ¿Qué parte no te sale? No hemos hecho hasta ahora nada. Lo único que hicimos fue abrir el editor y luego ingresamos un módulo. Eso es lo único que hicimos. Todavía no hemos empezado a programar. ¿Sí? A ver. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? A ver. Miren acá. Vamos a crear nuestra primera macro. ¿Ya? Nuestra primera macro. Todos estamos aquí, ¿verdad? A ver, coméntenme. El de crear un módulo. A ver, nuevamente lo cierro, ¿ya? Nos vamos a la pestaña programador. Clic en programador. Vámonos ahí. Y selecciono Visual Basic. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Si es que yo, por ejemplo, no tengo módulos, ¿qué hago? Acá arribita está el comandito, ¿ve? Acá arribita está. No sé si logran ver, voy a hacer un zoom aquí arriba. Eligen la flechita, selecciono módulo y se va a insertar. Así. ¿Ven? Se inserta. Eso es lo único que hacemos y automáticamente me va a abrir esta ventana de programación. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Empecemos. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguien se acuerda cómo se creaba una macro? ¿Con qué palabrita empezamos? A ver. Con el sub, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, empezamos, ¿no? Imaginemos que vamos a crear nuestro primer, nuestra primera macro, ¿ya? Entonces, puede programar aquí utilizando las mayúsculas o las minúsculas. Para crear una macro, utilizo la palabra zap. Está como sub, pero puedes pronunciarlo o se pronuncia como zap. Zap. Espacio. Y ahí va el nombre de la macro. ¿Se acuerdan que cuando nosotros grabamos la macro poníamos el nombre? Aquí creas la macro utilizando esta palabrita zap. Nuestra primera macro vamos a poner así. Mi primera macro. Todo junto. ¿Qué les había dicho? Que cuando nosotros creamos una macro no se permite espacios. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar mis acá espacios? Lo puedo utilizar con el subío. Mi primera subío macro. Así, si deseo ver espacio entre cada palabra, utilizo el subío. Pero no pongas espacios porque vas a tener un error. Presiono Enter y mira que ya estoy creando mi primera macro. Así se crea la macro. Utilizas la palabra zap seguida del nombre de tu macro, presionas Enter y automáticamente estás creando tu primera macro. ¿Cómo es nuestra primera macro? Vamos a crear nuestro primero, nuestra primera palabrita de hola mundo. Yo quiero que me salga un mensajito que me diga hola mundo. Los mensajes en visual son de la siguiente manera. Si yo quiero poner un mensajito que me salga en un cuadrito, mis hola mundo, miren acá. Voy a utilizar MSGbox. Enter. Incluso ahí me sale, ¿no? ¿Quieres utilizar esta? Sí, voy a utilizar esta. Pero MSGbox se utiliza para mostrar mensajes en macros. Abro mi doble comilla y escribo, ¿no? Hola mundo. Soy Lucía. Ustedes pondrán, soy Karen, soy Juan, soy Jorge, soy Pedro, ¿no? Cierro y ya está. Si quiero presiono Enter y ya está, ¿no? Solito se corrige. Si has escrito en mayúscula o en minúscula, toma la correcta escritura en este lenguaje, ¿no? En el visa. Aquí está mi primera macro. Y, mis, ¿cómo lo ejecutamos? Ya creaste tu primera macro. Mira, yo lo minimizo un ratito. A ver, me voy a mi Excel y te acuerdas que cuando grabábamos las macros, estas se visualizaban aquí en macros. Mira, ahí está tu macrito. Mi primera macro. La puedes ejecutar desde acá. Ejecutar y mira. Me sale un mensaje que me dice, hola mundo, soy Lucía. Aceptar. La puedes ejecutar desde macros. Clic. Aquí está mi macro creada. Ejecuto. Y ahí está, ¿no? Hola, mundo, soy Lucía. ¿Qué más? Regreso a mi editor. Ahí está. Y, mis, desde el editor, desde aquí, ¿podemos ejecutar la macro? Sí, vas a buscar en la parte superior en tus herramientas un triángulo de color verde. Este triángulo también sirve para ejecutar una macro desde el editor. ¿Ya? Si tú le haces un clic, ahí está, mira. Hola, mundo, soy Lucía. ¿Vieron? Y ya está. Se ejecuta mi primera macro. ¿Qué tal? ¿Ya nos salió nuestro primer hola mundo? Sí. A ver, Rosario. ¿Qué hago si no me sale la opción módulo para crear el módulo? No te sale la opción ni al hacer un anti-clic aquí en tus proyectos. Anti-clic o clic derecho, insertar módulo. Tampoco de esta manera, estimada Rosario. Mira, te sale tu carpeta Microsoft Excel. Anti-clic o clic derecho, insertar módulo. Desde acá, si no tienes como un acceso directo en la parte superior, desde acá puedes insertar un módulo. ¿Ya? Mira desde acá. ¿Listo? A ver, intentemos por ese lado. Tal vez sí se va a poder. ¿Ya? A ver, muy bien. Sí, sí, me dice. ¿Cómo se ejecuta Miss? Repita, por favor. Ya, desde acá. Desde el triangulito, mire. Encima de mi código hay un triangulito, ¿ven? Un triangulito verde. Chiquitito. Clic en ese triangulito verde. Clic y se ejecuta, ¿no? Mi macro. Ahí está. Hola, mundo. Y ya. ¿Ves? Desde el triangulito verde que está arriba, ejecutas tu macro también. Y si no, desde tu mismo libro de Excel, te vas aquí a tu pestaña programador, macros, clic. Ahí está tu macro. Ejecutar. Y listo. También se ejecuta. ¿Ya? Así podemos trabajar. Listo. Ya está nuestra primera macro. Esta es una introducción, ¿no? Pero ahora sí, vamos a trabajar ya nuestros ejercicios. El ejercicio que tenemos que hacer aquí es ingresa tu nombre en esta celda. ¿Cómo se llama esta celda? C-3. C-3. Entonces, nosotros podemos llamar a una celda sabiendo qué celda es. C-3. C-3. ¿Ya? Miren. Nos vamos acá. Nos vamos aquí. ¿No? Ya borramos porque esta macro ya la hemos probado. Vamos a crear nuestra macro para el primer ejercicio. Entonces, mi macro se va a llamar nombre. Zap. Zap. Nombre. Enter. Estoy creando mi macro nombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa macro? Esa macro tiene que irse a esta celda, que es la C-13, y poner ahí mi nombre, Lucía. Entonces, ¿qué hago? Allá. Muy bien. Esa celdita, ¿en qué hoja se encuentra? Acá tienes tus hojitas. Minis, esa, esa celdita está en mi hoja 3, que se llama Eger 1, ¿no? Ejercicio. Entonces, acá le indicas que en tu hoja 3, porque está en la hoja 3, ¿sí? Ahí está. A ver, todos estamos acá, ¿verdad? Ya, mira. Pongo acá, ¿no? Pongo acá, hoja 3. ¿Por qué, Miss? Porque acá tú ves cuántas hojas tienes en tu documento. Y acá te dice que en la hoja 3, ¿dónde está tu ejercicio 1? Si tú revisas acá está ejercicio 1. Entonces, aquí le dices, ¿no? En mi hoja 3 punto range, que es rango, en mi hoja 3 punto range, o sea, ¿qué le estoy diciendo? Y ingresa macro a mi hoja 3 y selecciona, perdón, vete a la celda entre paréntesis y doble comilla. ¿Cómo se llamaba mi celda donde iba a insertar mi nombre? ¿Se acuerdan? ¿Celda 13? Exacto, C13. Cierro doble comilla y mis paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo? Macro, macronombre, vete a mi hoja 3. Ahí está, que se llama ejercicio 1. Vete a esa hoja y te vas a la celda C13. Y a esa celda te pones mi nombre, Lucía. Enter. Listo. ¿Qué le estoy diciendo a la macro? Vete a mi hoja 3, 1, 2, 3. Ubícate en la celda C13 y ahí ponle mi nombre. Ahí está. Eso es lo que le estoy diciendo. Vete a la hoja 3, ubícate en la celda C13 y ponle mi nombre. Range es un tipo de llamado a la misma celda. Puedes llamar a una celda utilizando la palabra range o puedes utilizar la palabra cells. ¿Ya? La palabra cells. El más facilito y el que más se utiliza es el range. Ahora, ¿qué hago, Miss? Ya está la macro terminada. Probémosla. La vamos a probar desde programador. Clic en programador. Macro. La ejecutamos. Ejecutar. ¿Aparece mi nombre? Sí o no. Sí. En la celda que hemos indicado, sí. Y, Miss, para usted ha dicho que tenemos que colocarlo en este botón. ¿Listo? Anticlic o clic derecho sobre mi botón. Asignar macro. Le asigno la macro módulo 1 nombre. Aceptar. Y ahora sí. Mira, si yo lo limpio la celdita. Está limpiecita. Y luego le hago un clic en el botón 1. Me aparece mi nombre. Ustedes pondrán su nombre, ¿no? Ahí está. Qué bonita, ¿no? Así de simple. Una macro sencilla, pero que nos deja entender lo que vamos a hacer. ¿No? A ver por ahí. C13. Muy bien, Diego. Excelente. C13. ¿Qué tal? ¿Nos salió esta macro? Súper fácil, ¿no? Llamamos a una hoja por su nombrecito, ¿no? ¿Y cómo sabemos? Porque acá nos aparece. Todo esto de acá es nuestro libro. Y si yo agrego más hojas, acá también van a estar apareciendo. Si yo elimino hojas, acá también se elimina. Este, todo este de aquí es mi libro. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Nos ha salido? A ver. Sí, sí, sí. Excelente. Ahora vamos para el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué te dice? Ingresa la palabra Excel avanzado en la celda A5 de la hoja data. Ingresa la palabra Excel avanzado en la celda A5 de la hoja data. Mira. Ahora ya no me pide que inserte en una celdita que esté en esta hoja. Si no, me está diciendo que esta macro se vaya a mi hoja dato y en la celda A5 que escriba Excel avanzado. Ah, a ver, mis, ¿cómo lo haríamos? Nos vamos a nuestro visual. Ahí ya está. Y ahí debajo Enter y creamos nuestra siguiente macro. Esta, esta que se va a llamar Excel. Excel, sí. Excel, Enter. Ahí está. Mi segunda macro se va a llamar Excel. ¿Qué voy a poner ahí, mis? Me dice claramente que se tiene que ir a la hoja dato y en las celdas A5 tiene que escribir Excel avanzado. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué número de hoja es mi hoja dato? ¿O alguien lo ha hecho y me envía ya su primera línea de código? Ah, mis, sería hoja 4 porque en la hoja 4 está ese nombrecito dato. Hoja 4 punto range. ¿Para qué range, mis? Para indicarle que en la celda A5, cierro comillas, paréntesis, me coloque la palabra Excel avanzado. Y listo. Enter y ya está. ¿Será cierto? A ver, vamos. Acá. Ingresa la palabra Excel avanzado en la celda A5 de la hoja dato. Ejecutamos la macro. Ejecutar. Y mira. ¿Salió? No salió. Sencillísimo, ¿no? Ya estamos entendiendo la lógica. ¿Sí? A ver, ¿qué tal hasta acá? Ahí está, Cristén. Excelente su punto, ¿no? Sí salió, me dice Roya. Sí salió. ¿Ve? Es sencillo. Una vez ya que nosotros comprendamos, entendamos, poco a poco vamos a estar programando muchísimo más aplicaciones o automatizaciones. ¿Ya? Vamos acá. ¿Qué nos dice el tercer ejercicio? Pide dos números. Miss. Ahora nos está diciendo que vamos a pedir números. y muestra la suma de estos a través de un mensaje y luego coloca la suma en esta celda C25. Acá nos hemos olvidado asignarle la macro, ¿no? Aquí en este botón nos hemos olvidado asignarle la macro. Anticlic o clic derecho, asignar macro. La macro, Excel. Acá que dice, ¿no? Excel. Aceptar. Cada vez que yo haga clic aquí, en la pestaña Dato, se va a agregar Excel avanzado. Mira, yo lo borro. Me voy a ejercicio. Clicen el botón. Ahora me voy a Dato. Ya lo he agregado. ¿Ve? Ahí está. Uy, Miss, en el ejercicio 3 dice, pide dos números y muestra la suma de estos. Me está indicando que voy a pedir que alguien tiene que ingresar. Lo puedes hacer. ¿Cómo? Vamos a crear la macro. SAP. La macro se va a llamar SAP. SAP. Me pide que hacer una suma, ¿no? SAP. Operación. Operación. Así se va a llamar ya porque me está pidiendo que, me está indicando, pide dos números. Esos dos números, súmalos y muéstralos mediante un mensaje y luego en la celda C25. Operación. Enter. Y ahí está, ¿no? Mi tercera macro. La macro operación tiene que pedir que alguien ingrese dos números mediante, una cajita obviamente va a pedir, ¿no? ¿Saben cómo nosotros utilizamos o pedimos a alguien que ingrese algo de la siguiente manera? MSGbox, que son para los mensajes que lo vimos al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa nos permite, ¿no? Pero cada vez que nosotros pedimos, ¿sí? Un dato, este se tiene que almacenar en algo. Si yo pido que me dé el número 5, ese 5 lo tengo que almacenar en una variable. Las variables en la macro se pueden inicializar con DIM. La palabra DIM sirve para inicializar una variable. Es decir, ¿no? Con la palabra DIM yo estoy creando una variable. Una variable que se va a llamar num1, ¿ya? Número 1. Esta variable puede recibir textos. Para hacer una operación yo necesito que alguien ingrese texto. No, ¿verdad? Ingrese tal vez por ahí alguna, a ver, ¿qué más sería? Alguna palabra no debe ingresar. ¿Un número entero puede ingresar? ¿Sí? ¿Un número decimal? ¿Sí? Imaginemos que vamos a pedir un número entero. Para las variables que son de tipo entero, solamente van a recibir números enteros, se les pone íntegro. Así. DIM para indicarle que voy a crear una palabra, una variable num1, y esta variable va a ser de tipo entero. Va a recibir solo números enteros. Enter. A ver, ¿qué me dice? Ah, fin de la instrucción. Se esperaba fin de la instrucción, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, por ahí estamos fallando, ¿ya? Vamos a utilizar, a ver, otra variable. Tal vez por ahí está fallando algo, ¿no? Por ahora no vamos a inicializar. Ya lo vamos a hacer de otra forma. Antes de inicializar, lo que queremos es recaudar el dato y almacenarlo en una variable. No lo vamos a inicializar. De frente lo vamos a crear. En la palabrita num1, quiero que en esta palabrita vaya, ¿sí? Vaya ese número que alguien tiene que ingresar. ¿Y cómo recojo un dato que alguien va a ingresar? A través del MSG Box. ¿Se acuerdan del MSG Box? A través de este puedo recaudar el dato de alguien. MSG Box. Pero cuando esta está igualada a una variable, es decir, que se va a almacenar lo que voy a recoger mediante el MSG Box, se va a guardar en una variable, tiene que estar entre paréntesis lo que le voy a pedir. Entre paréntesis y dobles comillas le indico, ¿no? Ingresé, ingresé el número 1. Cierro las dobles comillas, ¿sí? Cierro las dobles comillas, coma. Y ahora abro las dobles comillas y aquí le voy a poner un título a esa cajita de mensaje que me va a salir. Se va a llamar ingreso. A ver, ingreso. ¿Listo? Ingreso, cierro y cierro. ¿Qué estoy haciendo aquí? En esta variable num1, quiero que se almacene lo que va a recolectar el MSG Box. Ingrese número 1. Ingreso. A ver, mis, ¿cómo está quedando? ¿Lo podemos ejecutar? Mira, si quieres ver cómo está yendo tu macro, te vas acá arribita. Ahí está el triangulito. Clic, clic, clic. A ver, se ha producido en tiempo de ejecución. A ver, ¿qué está pasando? Tal vez no es la coma aquí. El mío creo que es el puntico. ¿Ya? A ver, ¿qué me dices? Esperaba que cierre. Si es el, si es la coma acá. Qué raro, no me quiere salir, ¿no? Me dice que no. Ok, que debería salirme la coma. A ver, vamos a probar. A veces, a veces es la coma. A ver, deja. Vamos a probar. A ver, a ver. ¿Qué está pasando? Ahí está. Ya está ya. Solo faltaba, por ahí a veces les va a salir error, ¿ya? Pero puede ser porque tal vez en algunos es el punto y coma y en algunos es la coma. En el mío es la coma. Ya en el mío es la coma. Utilizo la variable num1 y le asigno el mensaje, ¿no? A través de un mensaje quiero que recolectes el número, ¿sí? Y quiero que me lo almacenes en esta variable. Quiero probarlo. Clic aquí. Clic. A ver qué dice. Se ha producido en tiempo de ejecución. Qué raro. ¿Qué está pasando acá? A ver. A ver, alguien está ahí. Sí he cerrado bien. A ver qué está pasando. Ni su audio, me dice. ¿Mi audio no se escucha? ¿Sí? ¿Mi audio? Sí. Sí, también lo podemos hacer a través del input box. Pero yo quería que lo hagan a través, solo utilizando de la forma más simple, ¿no? A ver, voy a utilizar otra variable. A ver, otra variable. Ahora sí. A ver qué me dice. No me acepta, ¿no? Me dice un error. Sí. A mí tampoco me sale. Me sale error. Por más que le pongo coma o punto y coma, como usted está explicando, me sale error. A ver, ¿cuál puede ser el error? Qué raro, ¿no? A ver. Porque ya me debería estar pidiendo, ¿no? A ver. Qué raro. Déjame ver. Ajá. Ajá. Otro también es a través del input box, ¿no? Que me dicen input box. ¿También puede utilizar? Claro que sí. Mira, ponemos acá. Vamos a utilizar esta ya. A través del input box. Ahí está. Sí. A través del input box. Inicializamos. Ahí está, ¿no? Sí. Otra es también utilizando esta, ¿no? Cambiemos, por favor. En vez del MSG box, vamos a poner el input box, ¿ya? En lugar del MSG box, vamos a poner el input box, ¿sí? Para que podamos recibir, recibir el dato, ¿ya? Una vez que lo vamos a cambiar, ¿sí? X igual a input box, ingrese el número 1, ¿no? Le estoy pidiendo que ingrese primero el número 1 y le voy a poner como título o lo voy a renumbrar a la cajita como ingres. Y listo, ahora sí, le doy a ejecutar o F5 también presiono y mira. ¿Cómo se llamaba el título de mi cajita? Ingreso. El texto o lo que me dice, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Ingrese el número 1. ¿Cuánto voy a ingresar? Ah, le puedo ingresar tal vez 15 o 12. 12, acepto. Y ese 12 temporalmente se va a almacenar en esta variable que es X, ¿ya? En esta variable que es X. Ya tengo mi primer numerito que se va a almacenar en la X, pero me falta el segundo número, que sería la Y. ¿No? Puedes utilizar cualquier otra variable. La Y, otros utilizan un 1 o cualquier variable que tú deseas. Ahora pongo el igual. Input box. Input box. Yo me estaba confundiendo, creo, ¿no? Input box. Entonces, abro el paréntesis y como primer mensajito le tengo que pedir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que ingrese? Yo quiero que ingrese el, no, ingresa el número 2. ¿No? Acá también. Ingrese el número 2, cierro las dobles comillas, coma, y ¿cuál va a ser el título de tu segunda cajita? ¿No? Tú le puedes poner el título que quieras. Entonces, también le vamos a llamar ingreso. Ingreso, cierro mis dobles comillas y cierro el paréntesis. Presiono Enter y mira. Ya tengo dos variables. En la X se va a almacenar temporalmente el número 1 que voy a ingresar y en la Y el número 2. ¿Ya? A ver cómo está quedando. Nos vamos arriba al triangulito clic. Y ahora sí, miren. ¿Qué dice de título ingreso? Ingrese el número 1. 56. Aceptar. Ingrese el número 2. 24. Aceptar. ¿Ve? Ya me está pidiendo el mensaje. Digo que ingrese el número. Pero ahora me dice que desea hacer la operación. ¿Se acuerdan que nosotros en Excel utilizamos la suma, ¿no? Para hacer la suma. El producto o tal vez otras funciones para realizar las diferentes operaciones. En este caso, yo quería inicializar las variables para indicarles que estas variables son de tipo entero o de tipo boolean o de tipo string. Para que sepa, sepa que ya esa variable almacena un número entero, un número decimal o un texto. En este caso, como no hemos inicializado, lo está considerando macros como si la y y la x estarían almacenando texto. Y para hacer la suma, que va a ser en otra variable, la variable s de suma. Vamos a utilizar la variable s de suma y esta variable va a almacenar la suma de x más y. Si yo solamente le pongo así, x más y, lo único que va a hacer es concatenar el número que tiene la x más el número que tiene la y. ¿Por qué? Porque como no está inicializada, va a pensar que esas variables almacenan texto. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Un pequeño cambio. Vamos a utilizar val, ¿sí? Val, que es la que permite convertir de texto a número decimal. Ya, doble. ¿Ven aquí? Val convierte de una variable de tipo texto, ¿no? Un dato de tipo texto, que es string, a doble. Doble, quiere decir, un dato de tipo número con decimal. ¿Listo? Val, que convierta la primera variable, luego que la sume con el más, nuevamente val, abro paréntesis, la y, cierro y presiono enter. Vamos a ver, ahí está. En la variable s de suma, quiero que tome el número que contiene la x, lo sume con el número que contiene la y. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué más va a hacer? Tiene que mostrarme a través de un mensajito y luego tiene que colocarse en la celda C25. ¿Cómo lo muestro? A través del MSGBOX. A través de este vamos a poder mostrar, ¿no? A través de este. ¿Qué quiero mostrar? La S. La S de la suma de x más y. Eso quiero que me ponga. A ver, mis mostremos. Miren. Clic aquí y ya me sale. Ingresa el número. A ver, 12. Acepto. El siguiente número. 10. Acepto. ¿Cuánto es la suma? 22. Aceptar. ¿Vieron? Ya me está saliendo. Estoy pidiéndole que ingrese el número. Lo almaceno en la x temporalmente. Pido un siguiente número. Lo almaceno en la y temporalmente. Y luego en una tercera variable almaceno la suma de x más y. Y lo muestro a través del MSGBOX. Mis, si quisiera a través de un mensajito, por ejemplo, el resultado es, puedes hacerlo también, ¿no? Pero eso lo harías en doble comilla. El resultado de la suma es, ¿no? Cierro ahí. ¿Y cómo lo concateno? Con la s, con la variable s que contiene la operación. Si acuerdan del concatenador y. Nosotros podemos concatenar con la misma palabra concatenar. ¿Se acuerdan en Excel? Puedes concatenar con la misma función concatenar o utilizando la i. La i, ¿se acuerdan? De Excel intermedio. Y le pongo la s, ¿no? Lo concateno con la s. Y listo. Ahora sí, ejecuto. Y me dice, número 1, 30. Número 2, 40. Enter. El resultado de la suma es 70. ¿Ve? Ahí está mi mensajito. El resultado de la suma es 70. Y ya no me sale solo 70, sino con un mensajito adicional. ¿Vieron? ¿Qué tal? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Ajá. Mis, ¿puedes explicar otra vez después de ejecutar? ¿Ya? ¿Cuál es el segundo número? Ah, yo puse 40, el segundo número. ¿Ya? La y es el que almacena la siguiente variable. ¿Ya? Mire. Ejecuto aquí en el triángulo nada más. Clic. Ingreso mi primer número, 20. Enter. El segundo número, 30. Enter. Y me sale. La suma es 50. Tu ejercicio te pide lo siguiente. Pide dos números. Ya me está mostrando los mensajitos donde me pide. Ingresa número uno. Ingresa número dos. Ya. Luego, muestra la suma de estos a través de un mensaje. Acá está. Y luego, coloca esta suma en esta celdita. ¿Cómo haríamos para colocar ese resultado en esa celdita? Quiero verlo en el mensaje y luego quiero verlo en esa celdita. ¿Cómo haría? A ver, ¿cómo haría para verlo en esta celdita que es la C? Me parece que esta es la C20, no es la C25, ¿no? Es la C20, ¿no? Aquí, en esta celda C20. ¿Cómo haríamos, se acuerdan? A ver, ¿cómo haríamos si yo quiero ver en esa hoja, en esa celda, el resultado de la suma? A ver, ¿quién me hace esa línea de código? A ver, su punto. ¿Quién me hace esa línea de código? Si yo quiero ver en esta celdita el resultado de la suma. Ajá, muy bien, Piero. Su punto. Excelente. Por favor, Eli, le da su punto a Piero. ¿Cómo hacemos para almacenarla? En esa celdita, ¿se acuerdan de nuestro código anterior? Cuando queríamos escribir Lucía o Excel avanzado en una celda, ¿qué hacemos? Buscamos, ¿no? ¿Qué hoja es? La hoja ejercicio 1, que está en la hoja 3. Entonces, pongo, ¿no? Hoja 3, punto range, para llamar a la celdita donde le quiero ubicar, que es la C20, ese resultado, ¿no? Ese resultado. Igual a la S. ¿Por qué le igualas a la S, Miss? Porque la S es la que contiene la operación o la suma de Y más X. Recuerda que el código se ejecuta de arriba hacia abajo. Primero te pide que ingreses, luego hace la operación, te muestra el mensajito y luego lo va a colocar en la celda C20. A ver, Miss, mira, lo ejecuto. ¿Qué me está pidiendo primero? El número 1. 30. Enter. El número 2. 30 también. Enter. ¿Qué me sale primero? Mira que acá todavía no está escrito nada. Primero me sale el mensaje con el resultado y cuando le den aceptar, recién me va a salir, aquí está, recién me va a salir el resultado, aquí, ¿no? En la celda. 60. Esa macro la puedo asignar a este botoncito. Con el anticlic o clic derecho, asignar macro. ¿Cómo se llama mi macro? Operación. Clic. Acepto. Ahora borro este de acá y ahora con este botoncito ejecuto la macro. Número 1, 34. Enter. Número 2, 45. Enter. ¿Cuánto es la suma? 79. Aceptar. Y aquí, recién, después de que me salga el mensaje, me sale el número en la celda. Ven que es la ejecución de una secuencia, en este caso, de nuestras líneas de código, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien. Hemos comprendido hasta el momento cómo estamos aprendiendo a, poco a poco, crear una macro. Estamos aprendiendo a utilizar las variables y a mostrar estos datos a través de mensajes o en una celda en específico. A ver qué me dicen por ahí. Sí, súper. Alexia me dice, profesora, no me sale ejecutar macro. Me sale un cuadro, dice, no se puede ejecutar código en modo interrupción. Tal vez por ahí algo nos hemos equivocado. A ver, te comparto la macro. En este caso, cuando nos equivocamos, tal vez, por ejemplo, input box. Esto es un poco complicado porque es como está en inglés. Nosotras tal vez podemos reconocernos, ahí hay input box. Es, no sé qué significa, pero nos sirve para capturar datos. Si yo me equivoco en la T, solo pongo input box sin la T, me va, tal vez, al principio no se va a notar. Pero cuando voy a querer ejecutar, me voy a decir, hay un error, depúralo, hay un error, depúralo. Entonces, eso a veces es un poco complicado, ¿no? Es muy importante prestar bastante atención en las palabras reservadas que utilizamos, como range, como input, como MSG box. ¿Sí? Porque si cometemos ahí un error, no nos va a querer correr. ¿Ya? Es bien especial en esta parte. A ver, les comparto esta de acá. Les comparto si desean compararlo. ¿Ya? Ahí está. A ver, para que lo puedan utilizar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, a ver, vamos a nuestro segundo ejercicio. Este de aquí, ¿no? Que teníamos que crear cuatro botones y a través de estos botones tenía que cada uno hacer una diferente acción. Uno nos tenía que convertir una determinada cadena de texto en mayúscula, la otra en minúscula, la otra la primera letra en mayúscula, y la otra nos tenía que poner en mayúscula cada palabra que teníamos, ¿no? A ver, analicemos la primera macro. Está creando la primera macro, sap, mayúscula, y aquí está inicializando, mira, la variable. La variable en este caso se llama celda. Y le está diciendo es de tipo rango, range. ¿Qué quiere decir? Que a esta variable celda le está asignando una, una celda o un rango. Cuando a una variable se le iguala o se le dice que es de tipo rango, range, significa que esa variable tiene la capacidad de almacenar la información que está en una celda o la información que está en un conjunto de celdas, ¿listo? Ahora utilizamos la siguiente sentencia, ¿no? El for each. Dice, sí o para cuando la celda esté seleccionada, la variable celda. Ojo, esta es la variable celda. Este es seleccionada, entonces, convertir a toda esa celda en mayúscula. Ucase también es una palabra reservada que convierte una cadena de texto en mayúscula. ¿Ya? A ver, mis, vamos a probar esta primera macro. Mira, yo selecciono, control, c, y me voy a ir a mi visual. Ahí, control, v, ahí está. Está creando la macro mayúscula. Inicializa la variable celda y le dice que esta variable es de tipo range. Ahora, cuando la variable celda está seleccionada, es decir, yo selecciono una celda o un conjunto de celdas, quiere decir que está siendo seleccionada, significa que esa se va a convertir en mayúscula. Ucase, que me sirve para convertir en mayúscula. El next es el que cierra a la sentencia del for. El next es el que cierra a la sentencia del for. Y el end sub me indica que hasta aquí es la macro. Hasta acá. ¿No? Hasta acá. ¿Listo? A ver. ¿Estamos bien hasta acá? A ver. Podemos copiar y pegar. Y miren. Miren, entonces, estos botoncitos es imagen. Es imagen. ¿Cómo agrego un botoncito? Lo vamos a hacer a través de programador. Ya no vamos a utilizar los botoncitos clásicos, ¿no? Que utilizábamos con formas. Vamos a irnos a programador. Vámonos a programador. Y ahí vamos a encontrar nuestra maletita. Esta maletita. Miren, esta maletita. Clic. Y acá tenemos dos tipos de controles. Controles de formulario y controles ActiveX. ¿Ya? Vamos a utilizar el botoncito que está dentro de controles de formulario. Clic. Aquí, ¿ve? Clic. Clic. Y dibujo mi botoncito acá. ¿No? Dibujo mi botoncito. Que me dice asignar una macro. Ahí está, ¿no? Listo. Mi botoncito. Este botón se va a llamar mayúscula. Ma. A ver. Mayúscula. Mayúscula. Ahí está, ¿no? Mi botoncito. Mayúscula. Es lo que hace. Material botón. Listo. Si es que no quieren crear estos botoncitos, podemos utilizar otro. Pero vamos a probar con este. ¿Ya? Mayúscula. Ahora creamos otro botoncito. Clic. Clic en este botoncito. Clic. Y lo dibujo también. Lo dibujo. Y si me sale este de acá, le doy en aceptar. Aceptar. Y ahora sí, cambio el nombrecito. Este va a ser minúscula. Otro botoncito es nom propio. Programador. Insertar. El primer botoncito. Y acá le pongo aceptar. Borro el texto que dice botón 3. Lo borro. Y le pongo nombre propio. Nombre propio. Está muy chiquito, mis. Agrandale un poquito. Mi último botoncito. Primera letra en mayúscula. Insertar. Clic. Inserto mi último botoncito. Aceptar. Y acá voy a crear mi último botoncito. Es primera letra en mayúscula. Listo. Ahí está, ¿no? Mi botoncito, mis, está un poquito chiquito. Ya, lo amplíes. Con el anticlic, el anticlic sobre tu botón, lo puedes ampliar, disminuir. ¿Ya? Tenemos nuestros cuatro botoncitos. ¿Qué vamos a hacer? Para el primero, ¿no? Para nuestra primera macro que ya está en nuestro editor, lo vamos a asignar acá. Con el anticlic o clic derecho sobre el botón, mira, anticlic o clic derecho sobre el botón, me sale este cuadro flotante y le digo asignar macro. Mi macro se llama mayúscula. Clic en mayúscula y aceptar. Ahora, mira, yo voy a escribir, por ejemplo, mi nombre en minúscula. ¿Ya? Lucía Serrano. Lucía Serrano. Voy a ampliar esta de acá. Listo. Mira. Lucía Serrano. Esta de acá, quiero convertir en mayúscula. Selecciono mi nombre y clic en mayúscula. ¿Se convierte o no se convierte? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿mis qué sucede si yo tuviera toda una selección de celdas? Es decir, mi nombre en minúscula y tuviera un conjunto, ¿no? De celdas que también están en minúscula y quiero convertirlo en mayúscula. Selecciono mayúscula. Esto de aquí es ese range que les digo, ¿no? A toda, cuando yo utilizo range, le estoy diciendo, a esta variable celda le asigno una celda o un conjunto de celdas. Y estas, al ser seleccionadas, al presionar mi botón, se tiene que convertir en mayúscula. ¿Ve? Ahí está. Ya me logra convertir todo este texto en mayúscula. Ahora, ¿mis el de minúscula? Lo mismo. Inicializa una variable. Puedes utilizar la misma variable, pero recuerda que son en diferentes macros. ¿No? Inicializa una variable que se llama celda. Le digo que es de tipo range. Y la sentencia es, para cuando la celda esté seleccionado. Es decir, cuando esté seleccionada la primera celda que le puedo asignar a esa variable o el conjunto de celdas o rango que puede estar seleccionando, convertir a toda esa selección que está dentro de la variable celda en minúscula. El L-case es la palabra reservada que se utiliza para convertir a minúscula a minúscula. Lo mismo. Cierras tu sentencia con el next y tu macro con el n-sub. Vamos a utilizar este código. Control-C. Me copio el código. Visual Basic. Y debajo del n-sub, Control-V. Ahí está. Tengo mi otra macro, minúscula. SAC, minúscula. DIM, celda de tipo range. Para cuando la celda esté seleccionada, utilizar todo lo que contiene esa variable celda y convertirlo en minúscula. Termina mi sentencia con el next. Cierro mi macro y listo. Ya tengo mi macro, minúscula. Esa macro, mis, la quiero asignar a este botoncito. Con el anticlic o clic derecho sobre la macro, ¿ya? Anticlic o clic derecho, perdón, sobre el botón. Asignar macro y le asigno. ¿Cuál de estas macros será? Minúscula. Clic. Aceptar. Y listo. Ahora que está todo esto en mayúscula, mis, lo quiero convertir a minúscula. Clic, minúscula. Selecciono, selecciono, minúscula. ¿Ve? A todo lo que voy seleccionando y si le hago clic aquí, lo va convirtiendo en minúscula. Y si selecciono y le pongo aquí, mayúscula. Esta, mayúscula. Este conjunto, mayúscula. O minúscula. ¿Ve? Y así voy a utilizar. Tengo mayúscula y minúscula. Nosotros, si trabajamos de la forma normal para convertir en Excel una cadena en mayúscula o minúscula, esta no se puede en su misma posición. Lo tendrías que hacer en una siguiente celda, ¿no? Utilizando la función minus o utilizando la función mayus. Pero estas dos macros te ayudan a convertir en la misma posición, en la misma celda en la que sé, encuentra. ¿Ven la importancia de poder aplicar macros en algunas de las cosas cotidianas que vamos haciendo? Ahora sí, a ver cómo vamos hasta acá. ¿Cómo vamos con la mayúscula y con la minúscula? A ver. ¿Qué me dice por ahí? Mis, no me sale. Estimada Rosario, ¿no te sale? Sí me salió, dice Cris. Jorge, ¿me dice todo bien? A ver, ¿quiénes más me comentan por ahí? ¿Sí? Estimada Rosario, ¿no te sale qué partecita esto de los botoncitos? ¿O no te puede, no te sale convertir en mayúscula o en minúscula? Está bien, me dicen por ahí. Ya listo, entonces continuemos, ¿ya? Ahora para non-propio, ¿no? ¿Qué es la primera letra en mayúscula? La primera letra en mayúscula. Aquí está, ¿no? Acá dice, la primera, el non-propio es para cada palabra, ¿no? La primera letra de cada palabra en mayúscula. Para esto es esta de acá. Primera letra de cada palabra en mayúscula. Eso es el formato non-propio. Y la otra es solo la primera letra de cualquier oración en mayúscula. ¿No? Esto es de tipo oración. ¿Se acuerdan? Los que hemos, tal vez, los que han llevado Excel intermedio, obviamente todos han llevado, pero ahí hay funciones de texto que nos enseñan. Mayús, minús, non-propio. Y también acá hay una, ¿no? De tipo oración. Entonces, esta de aquí es para non-propio. Y nuestro botoncito siguiente es non-propio. Así que vamos a utilizar esta de acá. Selecciono, control C. Y nos vamos a nuestro visual y vamos a analizarlo. ¿Ya? Control V. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creándome la macro. ZAP, primera letra de cada palabra en mayúscula. Igual, mi celda es de tipo range, que puede almacenar el dato de una celda o de un conjunto de celdas. ¿Qué dice? Para cuando la celda esté seleccionada, ¿sí? Utilizar, en este caso, está utilizando una propia palabra reservada. Está utilizando application, que es en general, ¿sí? Está haciendo uso de todo el Excel. Application. Worksheet. ¿Sí? En la hoja que estoy trabajando, aplicar la función de prover. ¿Qué hace? Que cada primera letra de cada palabra se convierta en mayúscula. Hay algunas palabritas reservadas que vamos a tener que aprender, ¿ya? Porque son las que se utilizan, ¿no? Como el case, que ya sabemos que convierte en minúscula o case en mayúscula. Y aquí el prover, ¿no? Que está combinada con application, worksheet, function. Termina y en sub. Termina la macro. A ver, la vamos a ejecutar. Lo puedes ejecutar de aquí o lo puedes asignar a tu botoncito. Con el anticlic o clic derecho, asignar macro, primera letra de cada palabra en mayúscula. Aceptar. Ahora sí. Miren que mío está desordenado, ¿no? Ahí mi nombre está todo en mayúscula y mi nombre está todo en minúscula. Quiero que tenga el formato de non-propio. Voy a agregarle aquí mi apellido. Cerrado. El formato de non-propio, ¿sí? Es la primera letra de cada palabra en mayúscula. Aquí está mal, está terrible. ¿Cómo lo corregimos? Con non-propio. Clic y mira. Solo la L en mayúscula, el resto en minúscula. Solo la S en mayúscula y el resto en minúscula. Selecciono y también quiero que tenga ese formato. Clic y mira. Ya tiene ese formato. Pero non-propio. Non-propio. A ver, ¿alguien levantó la manito creo por ahí? Ajá. Todo bien, todo bien. Sí salió. Excelente. Ahora sí, la última. ¿Qué sería la primera letra de toda una oración en mayúscula? Solo la primera letra. No de cada palabra, sino de toda la cadena de texto. Selecciono. Control-C. Me voy a Visual Basic. Y ahí, Enter. Pego mi código. Está utilizando una combinación, ¿no? Está utilizando case. Utilizando L-case. Y link es para hallar el largo. El largo de una cadena. Ahora vamos a asignar esa macro a un botoncito. A este último. Anticlic o clic derecho. Asignar macro. Y primera letra en mayúscula. Aceptar. Ahora sí. Si yo pongo, por ejemplo, Lucía Serrano. Todo en minúscula. ¿Qué sucede? Clic aquí. Y solo la L se va a poner en mayúscula. No la primera de cada palabra, sino solo la L de toda la oración. Si tuviera igual acá, ¿no? Tuviera por acá María, ¿no? María, igual. Todo aquí en minúscula. Selecciono. Solo la M se pone en mayúscula. Y las otras que estuvieran al costado, se mantienen en minúscula. Esto es muy importante. Ustedes lo pueden implementar y utilizar en todo su documento. Si en mi hoja 1 tengo ese problema y me creo mis botoncitos, también lo puedo hacer en mi hoja dato, en mi hoja ejercicio 1, en cualquiera. Digamos, acá lo quiero tener mis, esa macro que usted ha puesto de mayúscula o de minúscula. Quiero convertir esto de aquí en minúscula. Tal vez, ¿no? ¿Qué hago? Me puedo crear acá un botoncito. En cualquier, lo bueno de trabajar en un módulo es que tú lo puedes ejecutar desde cualquier hoja o desde cualquier libro. Acá, mis, quiero que vaya un botoncito. ¿Listo? Me inserto el botoncito. Y este botoncito va a ser minúscula. ¿Listo? Pongo acá, minúscula. Listo. Ya está. Y a este de acá le voy a asignar la macro que he creado que se llama minúscula. Y listo. Tal vez esta palabrita lo quiero en minúscula. Clic. Ya está en minúscula. Esto lo quiere en minúscula. Selecciono minúscula. Selecciono minúscula y listo. ¿Ven? Y así lo puedo utilizar esa macro en cualquier hoja de mi libro o en cualquier libro. Es el beneficio de trabajar en un módulo. Un módulo que lo puedes aplicar en cualquiera de tus hojitas. ¿Ya? Ahora sí, este ejercicio ya es con sentencias también. ¿Ya? A ver, vamos a crear este ejercicio. Vámonos todos al ejercicio 3. Acá sí, vamos a utilizar la función sí. Sí, se acuerdan de la función sí, que evalúa una condición. Y si esta se cumple, te devuelve verdadero, caso contrario, falso. ¿Se acuerdan que en Excel intermedio hemos hecho la función sí? Ah, vamos a utilizar esta en este ejercicio. Miren, ¿qué es lo que nos pide? Crear una macro, te dice, que muestre a través de un mensaje el descuento del 15% al cliente que ha facturado más de 5,000 soles. Entonces, si aquí mi cliente factura más de 5,000 soles, el descuento que se lleva es del 15%. Del 15%. Pero, ¿qué pasa si mi cliente no ha facturado 5,000? No se lleva ningún descuento, cero. Ahí estaríamos utilizando la función sí, ¿verdad? A ver, vamos a crearla. Miren, nos vamos a nuestro visual y ahí vamos a crear. Debajo de nuestra última macro, vamos a crear la macro. La macro, esta se va a llamar descuento, ¿no? Era un descuento. A ver, déjenme ver. ¿Qué nos dice un descuento? Sí, es un descuento. Excelente. Entonces, vamos acá. Un descuento. Vamos a crear la macro del descuento. A ver, lo vamos a bajar esto un poquito. Listo, listo, ya. Descuento. La macro descuento. Enter. Esta macro descuento, ¿qué tiene que hacer? Ah, mis, acá nosotros tenemos que evaluar si el monto del cliente es superior a 5,000, se lleva una, un descuento del 15%. Caso contrario, no. ¿Dónde se inserta el monto del cliente? Acá, en esta celda. Si por ahí mi cliente solo factura 3,000, acá es donde tengo que ingresar ese monto. Esta celda, ¿cómo se llama? B, 11, B, 11, B, 11. Entonces, ¿qué hacemos? Listo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que capturar ese datito, ese monto que va a ingresar en la celda C, a ver, no me acuerdo el nombre de la celda, a veces me olvido, B, 11. Ese datito que está en la celda B, 11, tenemos que capturarlo, mis, y evaluar. Si el monto que está dentro de esa celdita es superior a los 5,000, entonces, un descuento del 15%. Caso contrario, cero. ¿Cómo hacemos para recuperar ese datito que está ahí? Una variable lo podemos poner, claro que sí, o si no, de frente trabajamos con range. ¿No? ¿Se acuerdan? Acá arriba en nuestra primera macro, con el range que hace un llamado a una celda. Y vamos acá, ¿no? Ponemos de frente, vamos a utilizar una variable descuento, ¿ya? Vamos a inicializar una variable descuento. Entonces, pongo acá, DIN, para iniciar una variable que se va a llamar descuento. Esta variable descuento tiene que almacenar el descuento que le vamos a hacer al cliente si supera los 5,000. Entonces, necesitamos una variable, muy bien, variable descuento. Este va a ser de tipo doble, ¿ya? ¿Por qué me es de tipo doble? Porque este tipo de variable almacena, ¿sí? Números enteros y también números decimales. Si yo le pongo una variable descuento, que sea integer, o sea entero, y en algún momento el porcentaje, ¿no? De ese monto, no es un número entero, me va a salir error. Entonces, mejor me aseguro declarando esta variable como un tipo doble, que significa que acepta números con decimales. Ya, enter, ahí está. Ahora sí, aquí vamos a inicializar nuestra sentencia. El sí, la función sí, que nosotros utilizamos en Excel, aquí en macros, la representan con el if. Con el if. If es sí. Sí, sí, ahora tienes que poner la condición. Sí, ahí sería la condición, ¿no? ¿Cómo recupero ese datito, no? De la celda, miren acá arriba. Acá arriba, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos referencia a una celda utilizando esta de acá, que dice, a ver, ¿dónde está acá abajo? Aquí, utilizamos la hojita, donde se encuentra, y el rango. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer aquí abajo. ¿Ya? If, sí, ¿en qué hoja estamos trabajando? ¿En qué hoja queremos realizar? Si es que nosotros queremos trabajarlo de frente en la hoja ejercicio 3, a ver, miren, lo estamos acá. Si queremos trabajar en la hoja 3. Si, mis, queremos trabajar en la hoja 3, acá, ¿no? A ver, en el ejercicio 3. En el ejercicio 3, entonces, nosotros, ¿no? Podemos hacer referencias a esa misma hoja. Y si no, también lo podemos hacer de frente. Miren, miren acá. Ya, vamos por acá. A ver, un momento. Ajá, listo. Vamos acá. If, recuerden que if, aquí, es como el sí que teníamos, o que tenemos con la función condicional sí. Sí, y acá va la condición. ¿Cuál es la condición? Si, range, utilizamos range, entre paréntesis, la celda, ¿no? ¿En qué celda está ese datito que vamos a utilizar? En la celda B11. Si, la celda B11. Si es que no te gusta trabajar, pero, mis, yo quiero saber de qué hoja, entonces acá pondrías la hoja, ¿no? Si en la hoja, a lo mejor vamos a trabajar como estamos acostumbrados. Si en la hoja, 6, que es el ejercicio 3. Entonces, 6, punto, range, range, listo. Abro los paréntesis. ¿Qué celdita es? B11, ¿verdad? Es B11, ¿se acuerdan? A ver, esta de aquí se encuentra en la celda B11. Si, de la hoja 3, la celdita que está en B11, es mayor, mayor, ¿es mayor a cuánto? 5,000, ¿sí? Si el dato que está en la hoja 6, en el rango o en la celda B11, es mayor a 5,000, entonces, ¿ven? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué debe suceder si es que el monto que se encuentra en esa celda es superior a 5,000? Debe hacerse un descuento, ¿verdad? Del 15%. Entonces, ponemos ahí, des, que es mi variable descuento que he inicializado al principio. Entonces, mi descuento va a ser igual a esta celdita, ya, que sería hoja 6, punto range, punto range y B11, cierro, por 0.15. 15, ¿verdad? El 0.15 es para sacar el porcentaje, ¿no? El 15%, quiero. El 15%, ¿verdad? A ver, a ver, ¿qué me dicen por ahí? A ver, Miss, en el Excel dice error. ¿En cuál te dice error? A ver, se ha detectado un nombre ambiguo. Microsoft, Microsoft. ¿En qué ejercicio? En la primera letra de cada mayúscula. Qué raro. A ver, veamos acá. La primera letra. Mmm. A mí no me ha parecido ningún error. La primera letra de cada palabra en mayúscula. Mmm. A ver, ¿les paso el mío? Parece extraño que no les pueda salir. A ver, ¿qué más dice por ahí? Luis, a mí también me ha pasado lo mismo, dice. Un error en compilación. Se ha detectado un problema en vivo. A ver, probemos con lo que les estoy pasando. A ver, probemos con lo que les estoy pasando. ¿Sí? Y me comentan cómo les está yendo, ¿ya? Igual, me dice. No me sale, Miss. Tampoco no te sale. Igual, Miss. Ya lo probé. Sale lo mismo. El mismo error. Mmm. Me parece extraño. A ver, lo que podemos hacer es, cada vez que tengamos tal vez un problemita así, vamos a guardarlo en la macro. Ya, hay que guardar el archivo como habilitado para macro. Nos vamos a archivo, guardar como. Guardemos el archivo, ya sea en su escritorio donde ustedes deseen. Por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio, ¿ya? A ver, en el escritorio. Acá, y lo habilitan para macros. Clic, libro de Excel habilitado para macros, ¿ya? Para macros. ¿Listo? Ahí está. Y le doy en guardar. A veces no nos reconoce porque no, siempre tiene algún problemita, ¿no? Ya. A ver. Probemos ahora, sí. A mí no me apareció ningún error. Sí. A los demás, no sé si les habrá salido. ¿Algún otro error? Volvamos a ejecutar. A ver. Si nos vamos a nuestra hojita. Ahí, ahí, ahí. Volvamos a ejecutarlo. Primera letra en mayúscula. Ya, nombre propio, minúscula, mayúscula. A mí no me sale ningún error. A mí me sale bien. Me dicen el descuento no me sale para ejecutar. No, es que no hemos terminado todavía el descuento, Rosario. Hemos terminado todavía. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. ¿Ya? Qué raro, me parece extraño. ¿Ya? Que no nos salga. Hay que revisar. Tal vez por ahí nos falta el en sub. Tal vez hemos copiado la macro antes, ¿no? Antes. ¿Listo? Todavía no hemos terminado la macro descuento. Así que si lo ejecutan, obviamente que les va a salir error, ¿no? Les va a salir error. ¿Listo? A ver, probemos, ¿ya? Ahora sí, continuemos. Estoy en el módulo 1. A ver, listo. Miren, acá, ¿no? En mi hoja 6, acuérdense, vamos a leer otra vez, ¿ya? Estoy creándome la macro descuento. He inicializado una variable descuento de tipo doble. ¿Ya? De tipo doble. Aquí está. Ahora, estoy diciéndoles si el dato que se encuentra en la hoja 6.range, ¿sí? Si el dato que se encuentra ahí es mayor a 5,000, entonces que el descuento sea igual de esta hoja multiplicado por el 0,15, que es el 15%. ¿Ya? Ahora le doy enter y aquí la sentencia IF ya te está evaluando una condición y si esta se cumple, se va a realizar esta multiplicación. Caso contrario, aquí es el ELSE. Caso contrario, ¿qué va a suceder? Si esa condición no se cumple, ¿qué pasa? El descuento es igual a 0. El descuento es igual a 0. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, para cerrar esta sentencia, lo voy a poner con espacio para que lo vean. Para cerrar la sentencia IF, acá se pone PEN IF. PEN IF. Eso es para cerrar la sentencia. Cerramos la sentencia. Si en la hoja 6, punto range, exactamente la hoja B11, ¿sí? La celdita B11 es mayor a 5,000, entonces el descuento será del 15%. El C es caso contrario o caso contrario el descuento será igual a 0. Termina la sentencia. Pero acuérdense, cuando nosotros capturamos el datito de una celda, ¿sí? Tenemos que siempre acompañar con punto value, ¿ya? ¿Qué quiere decir el punto value? Que va a agarrar el valor que se encuentra en esta celdita, ¿ya? Punto value, punto value. Lo mismo acá. ¿Qué quiere decir? El punto value agarra el dato que se encuentra en esta celda, el valor que se encuentra en esta celda B11. Agarra el valor que se encuentra en esta celdita B11. Sí, en la hoja 6, acuérdate, la hoja 6 es el ejercicio 3. Siempre estamos haciendo referencia acá, a la celdita que se encuentra exactamente en B11. B11. ¿Ya? Listo. A ver, mis, lo tenemos que ejecutar. Nos falta todavía algo, ¿no? ¿Cómo lo voy a mostrar? Lo quiero mostrar en una celda o en un mensajito. Ya sabemos nosotros cómo mostrar en una celda o en un mensaje. Mis, en un mensajito. Entonces pongo MSGbox. MSGbox. A ver, MSGbox, ¿qué le pongo? Entre comillas, ¿no? Le puedo poner el descuento es. El descuento. El descuento es dos puntos. Cierro. Y ahí, ¿un cateno con cuál? Con la des. Con la variable des. Porque es esta la que me va a votar el resultado. Si se cumple la condición, me resulta esto. Caso contrario, es esta de acá. ¿Ve? A ver, la ejecutamos. Clic. Y ahora sí. El descuento es cero. ¿Por qué me aparece que el descuento es cero? Mira, cuando yo le ejecuto clic, Miss, de frente dice el descuento es cero. ¿Por qué? Porque el monto que está en mi celda B11 no supera los 5,000. A ver, si le cambio, ¿qué pasa si le cambio acá? Le voy a poner 7,000. 7,000. Ahí está. ¿7,000 supera los 5,000? Sí. A ver, lo ejecutamos la macro. Vamos a ejecutar la macro que se llama descuento. Ahí está. El descuento del 15% de 7,000 es 1,050. Acepto. ¿Ve? Ahora, Miss, le hay que asignar a este botoncito. Anticlick. Asignar macro. Descuento. Y aceptar. Cada vez que yo cambio, por ejemplo, 4,000 soles. Enter. 4,000 es superior a 5,000, no. Entonces, ¿tengo descuento? No tengo descuento. Miss, y si mi cliente ha facturado exactamente 5,000 soles, 5,000. ¿Habrá descuento con 5,000? No. Porque le hemos dicho mayor a 5,000. Significa que desde 5,001 recién podría, ¿no? 5,050. Aquí sí podría. Clic. Ahí está. Su descuento del 15% es de 757.50. ¿Vieron? Ahí está. Para esta hojita. Clic. Y me hace el descuento. A ver por ahí qué me dicen. El descuento no me sale para ejecutar. A ver, revisen que el nombre de sus módulos sea diferente ya que el mensaje les ha... ¿Qué? A ver. Revisen que el nombre de sus módulos sea diferente ya que ese mensaje les está diciendo que hay dos nombres iguales. Ah, puede ser. ¿No? Miren. A ver, adelante es el n. Miren acá. En este caso, si yo no quiero este módulo 2, si tienen más de un módulo, este módulo 2, por ejemplo, no hemos programado nada. Este módulo 2 yo lo voy a quitar. Sí. Y solo tengo módulo 1. ¿No? A ver. No se quiere quitar este. Ya. Entonces, mira, ya está. Solo tengo módulo 1. Ahora, en sus nombres. Sus macros no pueden repetirse de nombre. ¿Ya? Si tienen una macro descuento, si crean otra macro que también se llame descuento, tienen que tener cuidado. No se puede llamar lo mismo. ¿Ya? Tienen que tener otro nombrecito, ya sea identificado por algo. ¿Ya? Siempre se tiene que identificar por algo. Ya sea que le pongas descuento 1 a esta macro y a la anterior descuento 0 o descuento versión 1. Pero no tienen que tener el mismo nombre. ¿Ya? Si no te va a salir error. Tengamos siempre cuidado. Les digo que a veces fallamos. Les digo que a veces fallamos. Next, miss, next. Cada que estoy utilizando me va a salir un error. Y lo malo es que a veces no te dice, mira, has fallado en esta palabrita. Solo te marca la línea donde has fallado y tú tienes que estar analizando cuál ha sido donde te has equivocado. Ahí está el descuento. Ahí está el descuento. ¿Qué tal? ¿Nos ha salido el descuento? A ver, confirmenme. ¿Nos ha salido el descuento? Muy bien, ahí está, ¿no? Cris ahí me refería a eso. Su primera letra en cada palabra. Sí, sí me sale el C sin if. Me sale el C sin if. El C if o el C sin if. A ver, Selena, ¿estás levantando la mano adelante? La estructura de la sentencia if. If, sí, la estructura de la sentencia if es la siguiente. Ponemos if, la condición, y el then es, si esto se cumple, entonces realiza esto. El el C es en caso contrario. Si no se cumple esta condición, entonces, caso contrario, el A, el descuento es cero. Si la hoja 6.range es mayor a 5.000, entonces, el promedio es, digo, el descuento es del 15%. Caso contrario, el descuento es cero. Termino en if, yo tengo que escribir el end if, esto solito no me va a salir, yo tengo que cerrar la sentencia. Hasta aquí termina mi condición if. Por eso lo cierro con el end if, así es, ¿no? Como cuando terminamos de ver una película, ¿no? End, fin, ¿no? End if. Termina hasta aquí mi condición if. Y cuando ya termina, imprimo el mensaje que me va a salir. El descuento es, ahí pongo, ¿no? El descuento es esta variable. Porque esta variable almacena el cálculo que se vaya a hacer cuando se cumple la condición o cuando no se cumple la condición. ¿Listo? Eso es lo que realiza. A ver, ¿hasta aquí estamos bien? Estimada Rosario, me dice, no me sale. ¿Puede ser algún inconveniente? A ver, te comparto nuevamente para que lo pruebes. A ver, para que lo pruebes, ¿ya? Entonces, hasta aquí, estimados. Me van a disculpar. A ver, mis, por favor, nos puede enviar la matriz. La matriz. El código. ¿Te refieres al código este de acá? Al código. Hay que guardarlo siempre, esta macro, habilitada para macro. Porque si no, no vamos a guardar todo lo que contiene, ¿ya? A ver. Les voy a pasar toda esta tablita, todas estas macros creadas con Eli, ¿ya? Le envío a Eli y para que les pase este documento. ¿Listo? Entonces, para la siguiente quedará pendiente. Este siempre nos queda pendiente, ¿no? El formulario justo tenemos para realizar en formularios y hacer la captación de datos a través de estos. Ya nos hemos pasado cinco minutos. Me van a disculpar otra vez, ¿sí? Otra vez pasándome yo del tiempo. Discúlpame, Eli, por favor. Te doy el pase para que puedas darles indicaciones. Sí, les voy a pasar el archivo realizado, ¿ya? Para que lo puedan practicar. Eli, muchísimas gracias. Te doy el pase, por favor.